Acá hice 30 cadenas Cerré con un deslizado en el primer punto Y después hice 4 cadenas 2 van a ser de la última vareta de toda la vuelta Y 2 van a ser del espacio Entonces, ahora tengo que hacer lo que sería la parte de atrás En lugar de picar en el mismo lugar, voy al siguiente Y ahí hago entonces 9 puntos 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 y 9 Ahora, una vez que hice esos 9, hago las 2 cadenas Y paso al siguiente punto Y voy a hacer Los 6 puntos del otro lado Ya hice 1 2, 3, 4, 5 y 6 Ahora hago las 2 cadenas Y paso al siguiente Y hago los 9 del frente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Vuelvo a hacer 2 cadenas Y sigo en el punto que sigue Y hago los 6 del otro hombro Ahí voy 2 3, 4 y 5 El punto 6 está armado con estas 2 cadenas del inicio Entonces, en la segunda cadenita pico Y hago el deslizado para cerrar la vuelta Y ahí tengo la primera vuelta Ahora hago 2 cadenitas Y giro para trabajar del revés Entonces, en la primera vuelta Acá tenemos 6 puntos En la segunda vuelta Vamos a llegar a tener 2 más Uno de este lado y otro de este lado Entonces, estas 2 cadenitas están sobre estas de acá abajo Ahí tengo 2 2, 3, 4, 5 y 6 Que son las que ya hicimos en la vuelta anterior Entonces, ahora en el huequito este que nos quedó Que vamos a trabajar los vértices Ahí hago una vareta 2 cadenitas Y en el mismo agujero otra vez 2 cadenitas Entonces, esta primera Va a ser la número 7 De esta De estos Del lado de los hombros Y cuando terminemos Y hagamos el último en el agujerito Va a estar la número 8 ¿Sí? Entonces, ahora Acá Tenemos los 9 puntos ¿Sí? Del frente Entonces Tenemos que hacer Uno más de este lado Y uno más de este lado Uno ya lo hice al hacer este El del vértice Entonces Después vengo acá Y empiezo A hacer Los otros 9 Los de la primera vuelta ¿Sí? Sí Entonces Ahí cuento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Acá Diez ¿Sí? Y uno más Adentro Del huequito ¿Sí? Entonces En la primera vuelta Tuve 9 Y ahora en la segunda Voy a tener 11 Uno más De cada lado Ahora Hago las dos cadenitas Y vuelvo a picar En el mismo agujerito En el agujerito Que tenemos del vértice Entonces Ahí hago Una Y vamos a hacer el hombro Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y tenemos que tener dos más En esta vuelta Entonces acá Siete Y en el huequito El ocho Hacemos las dos cadenitas ¿Sí? Y volvemos a picar En el huequito Entonces ahí vamos a empezar La número uno De las once De estas nueve ¿Sí? Una Dos Dos Tres Bueno Acá ya hice entonces Los puntos De la parte de adelante O de atrás ¿Sí? Uno Dos Tres 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 Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y llegué al final ¿Sí? Entonces acá en el final Tengo que generar este mismo huequito Así que ahora hago las dos cadenitas ¿Sí? Y tengo que volver a picar acá Para hacer el punto que me falta De este lado Pues acá en la parte del hombro Tengo dos Cuatro Cuatro Seis Siete Y con este hago el ocho Busco acá el segundo punto ¿Sí? Ahí Y cierro Si este punto yo no lo hago ¿Sí? Entonces se empieza a hacer una reducción ¿Sí? ¿Sí? Entonces En esta vuelta nos queda Acá Ocho Y en lo que sería La delantera o la espalda Nos quedaron once Entonces Ahora hago las dos cadenitas Y vuelvo a girar ¿Sí? Para trabajar otra vez del otro lado Entonces Estas dos van a estar arriba de esta Y arriba de esta tengo que hacer una ¿Sí? Y ahora Trabajo en el huequito Una vareta Dos cadenitas Y una vareta De esta manera Estoy haciendo El punto que me falta Me va a faltar de acá Y el primero De este otro lado Que en este momento Nos van a quedar Trece Once de los que ya tenemos Y uno de acá Y uno de acá Entonces Este es uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Y al hacer la vareta Que va en el huequito Me quedan los trece puntos ¿Sí? Entonces ahora hago las dos cadenitas Y el otro punto en el huequito De la diagonal Que va a ser el primero De la parte del hombro Si acá teníamos En el hombro Ocho Ahora Nos van a quedar diez Entonces este es uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y en el huequito El diez Ahora hago las dos cadenitas Y vuelvo a hacer Un punto En el huequito Que es el primero De la otra sección Así hacemos todo Hasta que completamos la vuelta Bien Este es el final ¿Sí? Entonces Hice Un punto en el huequito ¿Sí? Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y al inicio Habíamos hecho Estos tres Dos cadenitas Y Dos varetas Entonces Si tengo siete acá Más estos tres Completo ¿Sí? Los puntos Que me faltan De este lado Así Entonces Otra vez Vuelvo a hacer Dos cadenitas Giro Del otro lado Y vuelvo a ir Para este lado ¿Sí? Entonces De este lado En esta vuelta Vuelvo a trabajar De la misma manera ¿Sí? Así Entonces Esto Yo lo pongo Va a ir quedando Así Va a ir abriéndose ¿Sí? Entonces En la primera vuelta Teníamos En la parte delantera Nueve Y en la trasera Nueve En el hombro Seis Y seis En la próxima vuelta Entonces Me van a quedar Once En la delantera Y en la trasera Y ocho En los hombros En la otra vuelta Van a quedar Diez en los hombros Y tres En la delantera Y en la trasera Siempre En cada vuelta Vamos a ir sumando Los dos puntos Que vamos Aumentando En las diagonales Y seguimos así Hasta que llegamos A tener La altura De la sisa Que necesitamos ¡Gracias!